Es como te lo aceptas de una vez Todo lo que ves cuando ya sabes Es fingido Es comedia Es una escena para ti Mira, yo no quiero herirte en corazón Pero todos mis gemidos y bebés Son mentiras Son por miedo Son una farsa, un engaño Solo eso Pues todo lo que siento es hielo En cada palmo de mi piel En cada beso de amor En cada pelo Lo único que siento es hielo En cada beso que me das Y ya no puedo hacer más Por más que intento Lo único que siento es hielo Y nada más ¡Bravo!